Hola muchachos, bienvenidos a otro video más de Brawlhalla, este mes parece que habrán muchos más Sé que muchos tienen la incógnita de cómo subir de rango en este juego por lo que decidí hacer este video para ustedes Y recuerden que si no están suscritos al canal aún, háganlo porque eso me apoyaría muchísimo Y ustedes podrán recibir todos los videos que subiré posteriormente para que así aprendan más de este juego o también de otros Así que nada, comencemos Si bien es cierto, mejorar en este juego puede ser complicado a veces Y más si para algunos este es su primer juego o peor aún si es que no es bueno para los juegos de pelea, como en mi caso Y sí, lo afirmo, soy malo para los juegos de pelea y aún así llegué a diamante Esto porque tuve que tomarle más práctica de lo normal, pero claro que se puede Les recomendaría primero plantearse metas a corto plazo Digamos que si estás en rango oro 1400, primero pónganse de meta que en un día puedan llegar a 1450 en esa semana o en ese día Lo que vean a su alcance dependiendo de las horas que le echen al juego y su disponibilidad El punto es que acabado la meta planteada, vayan por otra y así vayan aumentando Verán que poniéndose metas cortas podrán superarse A largo plazo verán que han estado mejorando de a pocos También tengan en consideración que para mejorar tendrán que aprender combos, como lo he mencionado muchísimas veces Hay infinidad de guías en internet de las cuales pueden aprender, solo deben escribir de qué armas quieren aprender y listo En mi canal, por cierto, podrán encontrar la guía de blasters, arco y del hacha, por si alguno está interesado También, cuando juegan ranked, para que no se haga bien, no miren contra quien pelearán Ni los scores que aparecen porque o se pueden confiar si es que ya le ganaron O se pueden asustar si han perdido contra ese contrincante y perderían otra vez Siempre que me apunto en ranked, nunca miro contra quien me toca Me pongo a ver mi teléfono o veo otra cosa Cualquier cosa hasta que comience la partida para no ver si perdí o gané Otra cosa que les podría decir es que dejen de tenerle miedo a ranked como tal Tampoco es como que se fuera a acabar el mundo si es que bajan de rango Realmente, yo siempre bajo a pesar de siempre llegar a 2000 de elo todas las temporadas Tipo como en 1800, a veces me estanco, pero con las cosas que hago, pues termino subiendo tarde o temprano Este es un juego de mucha concentración Sé que no todos somos iguales, pero más que escuchar música, les recomendaría concentrarse en el rival En lo que hace y cómo contrarrestarlo, por lo que no recomendaría escuchar música Tengan en cuenta que cualquier ataque puede ser decisivo muchas veces Por lo que es mejor buscar un espacio donde puedan estar tranquilos O una hora adecuada para poder jugar Concentrarse y donde puedan darse cuenta de sus errores y ganar sus partidas Y así como lo acabo de mencionar, sí, es bueno admitir tus errores Darte cuenta que no todo es culpa del arma rota, entre comillas, sino también tu culpa Y así ver de qué maneras tienes para poder ganar esas partidas que tanto te cuestan O contra ese personaje o leyenda que tanto te cuesta ganarle Más allá de ello, y así como me lo mencionó un chico, es bueno utilizar el modo entrenamiento Es bastante bueno para practicar esos combos que tienen o que quieren aprender Recuerden que eso no está de adorno muchachos, así que por favor Y como último consejo les diría que no jueguen con sueño Este es un error que yo cometo muchísimo y suelo perder muchísimo por lo mismo Por jugar cuando estoy cansado No voy a tratar de hacerlo otra vez En serio, siempre bajo a 1800 cada que juego con sueño Así que, sí, no jueguen con sueño, de verdad Háganlo en un momento en el cual crean que estén en su 100%, crean que estén súper bien Pero nunca lo hagan cuando estén cansados Cuando sean altas horas de la noche y de verdad estén con mucho cansancio No lo hagan Sin más que decirles, espero que les haya gustado este video Recuerden que si les gustó pueden suscribirse si aún no lo están Y activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada que subo un video Eso ha sido todo por el video de hoy, si quieres apoyarme aún más por favor deja tu like Y nos estaríamos viendo en un próximo video Recuerden que acá abajo van a encontrar todas mis redes sociales para que vayan a seguirme Y también un link directo para suscribirse al canal si es que no quieren darle al botoncito rojo Y no se preocupen, no es nada malo Nos vemos en la próxima gente, cuídense mucho Chao Ah sí, y algo que me olvidaba Por favor, participen en el sorteo navideño Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado Ahora sí, nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!